Cuando volverás a mi lado Lloro al recordar la tarde que me decías Que solo nada más a mí tú me querías Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento frío en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento frío en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas cariño mío No te dejaré partir Tu ausencia en mi vida Me hace tanto sufrir Tu ausencia me hace tanto mal Y en mi vida Tu ausencia me hace tanto mal Gracias por ver el video